Ya llegaron las vacaciones, las mejores de toda mi vida Ya llegaron con mis hermanos amigos, no importa nada lo que pidan Tengo dinero, eso no falta, yo solo he venido a divertirme Quiero gastar y beber y fumar, quiero saltar hasta no poder más Cada locura será un recuerdo para contarlo cuando llegue a casa Nunca me falta mi cámara, yo quiero volar hasta el más allá Riesgos, salto de base, motos acuáticas, paracaídas, la gente mira Y yo quiero más porque soy adicto a la adrenalina Hemos venido al paraíso para disfrutar Si esta bebida droga nadie aquí nos parará Todas unas vacaciones llenas de felicidad Yo soy el rey del mundo Hemos venido al paraíso para disfrutar Si esta bebida droga nadie aquí nos parará Todas unas vacaciones llenas de felicidad Yo soy el rey del mundo Me han secuestrado a mi y a toda mi gente Estoy metido en una jaula con mi hermano aquí delante Son malvados y seguro que nos quieren matar Tengo que aprovechar que no miran para escapar Mi mente está centrada en sobrevivir Me como la cabeza buscando un camino para salir de aquí No quiero morir y menos con mi hermano Quiero volver a casa con mi familia de la mano Dispara el cuello joder, me dan 30 segundos para correr Mi hermano está muerto y no sé qué hacer Me persiguen, me disparan perdido en la selva Pero solo es cuestión de tiempo que yo vuelva La rabia contenida es lo que me hace seguir vivo Matar a todo cerdo que se oponga es mi objetivo Me llamo Jason, temblará toda la tierra Vinieron a matarme y se encontraron con la propia guerra